Es un día de alegría para nosotros el poder recibir la ayuda del gobierno provincial. En esto yo quiero agradecer muchísimo al ingeniero Carlos Rovira, que fue el primero que me llamó, me dijo qué necesita tu municipio, y a partir de ahí hacia el gobernador, hacia el ministro de gobierno, hacia el ministro de economía. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de llevarnos dos camiones a la ciudad de Oberá, un camión mix que nos sirve muchísimo para la parte de cemento, todo lo que es infraestructura y un camión volcador grande, que hace falta en la infraestructura vial que tenemos, y eso nos va a seguir ayudando a que podamos seguir haciendo lo que hace falta en cuanto a infraestructura vial en la ciudad de Oberá. Con respecto al dengue, bueno, hay una gran polémica en Oberá, se tomó a mal las declaraciones de nuestro ministro, no han interpretado lo que se quiso decir, lo que se quiso decir que casos confirmados en Oberá por los cultivos virales para poder determinar la efectividad del DEN 1, nosotros tenemos, se interpretó como 6, tenemos 8, de los cuales 2 han sido importados de Brasil hacia Oberá, o sea, autocto tenemos 6 y 2 que vinieron de afuera. Esos son los 8 casos que tenemos confirmados, eso no quiere decir que haya 8 casos en Oberá, es la interpretación que tenemos que aclarar, por eso hoy tenemos un operativo al mediodía en Oberá, donde nos va a acompañar el gobernador, el ministro de salud nuevamente, epidemiología provincial, referentes nacionales, y donde todas las fuerzas públicas vamos a intervenir, policía, gendarmería, todo aquel que se quiera acercar a golpear la mano, casa por casa nuevamente, y a decirle, ayúdennos a que esto no siga, porque el mosquito está en la vivienda. ¿Colabora el vecino? Hemos tenido en las primeras instancias una reacción difícil de poder entrar a la vivienda, donde tenemos el mayor foco que es Villa Bárbaro, hemos visitado 179 viviendas, de las cuales nos permitieron entrar al patio de las viviendas, 22 viviendas, nada más, lo cual hace de que sea difícil la tarea del personal municipal y el personal de segunda zona de salud, porque es la forma de ver si te podemos ayudar a dar vuelta, a descacharrizar o limpiar las piletas, o limpiar los tachos, eso es lo único que queremos, eliminar el vector, sabemos que la enfermedad se cura o se atenúa eliminando el vector, que es el mosquito, y en ese caso probablemente no nos supimos expresar nosotros, hago la responsabilidad mía de no salir a haber salido a los medios y decirle a todo el mundo, ayúdennos, presten atención que en su casa está el mosquito que está contagiando a otros lugares. Se tomaron todas las medidas, tenemos dos camionetas de Nación que nos están ayudando a la fumigación, tenemos todos los elementos de trabajo permanentemente, se están realizando los bloqueos de los síndromes febriles que van entrando al hospital, hemos tenido pico de hasta 30 por día, lo cual hace que nosotros en realidad tengamos hasta el día 12 de febrero, que es la estadística que yo manejaba ayer, 294 casos, hay más, pero por supuesto que hay más, claro que hay más síndromes febriles, por suerte yo decía, por suerte dentro de todo esto, la franja etaria es el adulto joven el que está sufriendo más el problema del dengue, está mejor inmunizado, en chicos no hemos tenido prácticamente casos, y en ancianos o adultos mayores tampoco, muy esporádicos son los casos en esta franja etaria, así que en realidad somos poco memoriosos, ¿por qué? porque cuando yo ingresé a la gestión en el año 2016, nosotros tuvimos en esa primera etapa, 1.600 casos no verá, hoy no llegamos ni, no sé, a 800 casos podemos llegar a tener registrado entre la parte privada y la parte pública, en esto el impacto fue porque tocó un sector que probablemente creía que nunca nos iba a llegar, y hoy esto no tiene estado social ni el color de piel ni nada, todos tenemos que estar preparados y presentes, porque ha venido para quedarse, tiene su ciclo, cada cuatro años probablemente podamos tener los picos en los distintos lugares, pero no tenemos que olvidarnos de las demás, que lo que es Zika, Chikungunya, Leish Maniasi, los cuadros gripales en la época estival, que no hemos tenido H1, pero tenemos que estar preparados para todo esto, y depende de cada uno de nosotros, de cómo nos debemos cuidar y cómo debemos proteger al vecino, al familiar, pero es un trabajo integrado de todos, por eso esto, no es que queramos deslindar culpas, esto es un trabajo entre el Estado y los privados, digamos, entre todo, la comunidad entera, tenemos que estar preparados y saber que esto no se nos va, que tenemos que seguir trabajando juntos, que tenemos que ayudarnos y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que nadie se vea afectado en esto. Hablaba también de la infraestructura vial, bueno, ¿se tienen planificadas algunas obras? Tenemos, tenemos en primero, estamos trabajando, hoy tomamos la decisión a través de este estado de alerta, de parar un poco la obra pública, dedicar todo el equipo vial, tenemos 14 camiones, ahora estamos incorporando uno más, al descacharrizado, a todo lo que sea limpieza y poder, y una vez que tengamos la meseta, digamos, que comiencen a bajar los casos, volveremos a seguir con lo que estamos haciendo, cordón cuneta, empedrado, estamos haciendo pequeñas obras, pequeñas obras, pero que tienen mucho impacto social, Oberá tiene 5.500 cuadras de tierra, de muchísimos años, cada vez se agrandan más los barrios, cada vez tenemos más necesidades y en eso ir dotando de infraestructura. Seguimos siendo soñadores, seguimos siendo con mucha esperanza porque queremos los acueductos de agua para Oberá, para solucionar el problema de distribución de agua para los próximos 40 o 50 años al 100% de la población. Queremos la nueva planta de cloaca porque nuestra ciudad tiene poca cantidad de cloaca, queremos llegar por lo menos al 90, 98% si podemos llegar de cloaca también, ojalá se dé esto y a partir de ahí todo lo demás porque vos vas a cada barrio y le hace falta el Zoom, le hace falta, o sea, todos queremos más, todos queremos más, pero desgraciadamente la parte económica hoy no nos ayuda a que podamos seguir soñando y seguir creando en cada lugar la necesidad que tienen. ¿Y cómo está la recaudación? La recaudación ha sido bastante interesante en el mes de enero, dentro de lo normal, digamos, no bajó, febrero sí, ya se nota bastante y creo que esto que tenemos en la hora patente, con 10 cuotas, todo lo que vamos a sacar, las moratorias, y todo esto nos va a ayudar a que la economía mejore un poco, no llegamos todavía al 30% de recaudación de lo que deberíamos haber estado.